Dice, se sabe que la distancia promedio Tierra-Luna es 364 kilómetros. R, Tierra-Luna, 364 kilómetros. Y que la Luna tarda 28,5 días en describir una vuelta completa. Periodo de la Luna, periodo de Tierra-Luna, 28,5 días. Con esos datos calcula la distancia que debe encontrarse un satélite artificial que gira en torno a la Tierra para que su periodo de revolución sea un día. ¿Qué tengo que usar? Si un satélite tarda un día en dar una vuelta a la Tierra, ¿cómo se llama ese satélite? Si tarda un día, está siempre encima del mismo punto de la Tierra. Se llama un satélite el estacionario, dar la vuelta a la vez que la Tierra. Siempre están sobre el mismo punto. ¿Cómo era la fórmula? ¿Tierra de la Tierra? No, sí. ¿Tierra cuadrada? Sí, porque la quiere poner ya al revés. Ah, sí. Luna. Es del 1 partido del periodo del satélite al cuadrado. Venga, al revés. ¿Cómo le ponen esto? Venga, aquí como tienen el radio. Aquí, como todos usan las mismas unidades, no tengo que cambiar de unidad de mí. Dejecen un... ¿Por qué? Si puedo... ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué la de la vuelta? Porque da igual. Que da igual. Pero me mola de la otra forma. Que me lío. Sí. No, es que se lío. Sí, pero vos... Me voy a callar. Yo mismo... Entonces me quedo. Periodo de la Luna. 28,5 días. Al cuadrado partido el radio de la Luna. La distancia de la Luna al cubo es igual al periodo del satélite, que es un día, partido la distancia del satélite a la Luna. Y me queda que el radio del satélite al cubo es 354.000. Al cubo es partido de 28,5 por cuadrado. Un poquito de calculadora. 354.000. Al cubo. 4. Partido de 28,5 por cuadrado. Raíz de la Luna. Da 41.156 kilómetros. Para hacer una idea, el radio la tiran 6.400 hasta 40.000. Porque está 6 veces más. Es chillo bueno. Para que dé la vuelta en un día.